Escúchame El sonido de mi corazón Acálmame Y la paz de tus brazos Enlévame Al infinito de las estrellas Encántame Con lo brillo de la luna Inspírame Amarita Mi amor Y el fuego Del pasión Inspírame Amarita Mi amor Y el fuego Del pasión Amarita 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 Inspírame, amarilla, mi amor y el fuego del pasión Inspírame, amarilla, mi amor y el fuego del pasión Inspírame, amarilla, mi amor